Hoy, mortales, el grito sagrado, Libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, Veden trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron, Las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden, Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, Al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles, Que supimos conseguir, Que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, huremos con gloria morir, Oh, huremos con gloria morir. Hoy maamme Suomi synnyin maa, Soisana kultainen. Hoy laaksoa, hoy kukkula, Hoy vetta rantaa rakkampaa, Cuyin kotimaa, Tää pohjoinen, Maha kallisisien. Hoy laaksoa, hoy kukkula, Hoy vetta rantaa rakkampaa, Como el maestro Pohjo, el maestro Pohjo, el maestro Pohjo. ¡Suscríbete!